La rentabilidad ambiental y la social es igual de importante. Hoy estaremos con un medio de comunicación digital que junta a las personas que cuidan el medio ambiente con las empresas que ya lo están haciendo bien en ese sentido. Y para eso conversaremos con el fundador de Claneco, Thomas Kimber. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. A ver, Claneco es una agencia de medios digital en el fondo que busca hacer el mat finalmente, ¿no es cierto?, entre medios de comunicación y personas y empresas. Sí, mira, más que un medio de comunicación digital, somos un portal de sustentabilidad donde estamos tratando de juntar una comunidad en torno al tema de la sustentabilidad. Estamos empezando por el tema digital, por la parte digital. Ah, perdón, ¿te refieres con el tema digital a implementar esta página web? Claro, Internet. Ajá. O sea, el primer paso fue, oye, está siendo crear una comunidad grande, masiva en Latinoamérica en torno a este tema de sustentabilidad en Internet. Para después bajar a otros canales y que son una herramienta para poder hacer cambios positivos en el mundo, al final. Nosotros ahora, si se meten a la página, van a encontrar noticias, herramientas e distintas novedades de cómo puedes vivir una vida más amigable con el medio ambiente en tu vida diaria, al final. O sea, la idea de ustedes en este momento está en la etapa de crear comunidad. Exacto. El objetivo es crear una comunidad en Chile, primero. Ya somos la comunidad número uno del tema de sustentabilidad en Chile. Tenemos más de 50.000 seguidores en las redes sociales. Tenemos más de 2.000 visitas diarias todo el tiempo en la página web. Estamos apuntando este año ir con un nuevo diseño, nuevas secciones, muchas nuevas entretenidas, y poder expandirnos a México, posiblemente Perú y ojalá Argentina, dentro del próximo año y medio, más o menos. ¿Y cómo es este, no sé si es fin o objetivo que ustedes persiguen, que es hacer, lo que hablábamos también, dentro de esta comunidad, que se junte también y tengan ahí un acceso las empresas que también lo están haciendo bien, en el fondo, con las personas que quieren seguir haciendo este bien ambiental? Claro. Hay varias cosas. Uno es que no hemos dado cuenta, y está acá más que evidente, que hay cada vez más personas interesadas en todo el tema de sustentabilidad, que es una palabra ya bastante manoseada, y que muchas veces cae en greenwash por la parte de marketing de la empresa. En blanqueamiento, en el fondo, de una empresa que no lo hace tan bien, digamos. Exacto. Entonces, lo que nosotros buscamos es, por un lado, no sé si educar es la palabra, porque nosotros no somos nadie para educar, pero por lo menos dar herramientas a las personas, a todas las personas, que tienen algo de interés, algo de ganas de hacer algo al respecto, por el medio ambiente, por la gente, por la parte social y ambiental, y darle la herramienta a ellos, por varias herramientas, que no quiero entrar en mucho detalle ahora, y por otro lado, a las empresas, que hay muchas empresas que sí están invirtiendo, que sí están tratando de cambiar sus procesos, de incorporar toda la sustentabilidad, tanto social como medio ambiental, a su estrategia, y darles a ellos una ventana para poder llegar a estas personas, a este público objetivo que ellos están buscando. O sea, personas que realmente, eventualmente, compren sus productos, opten por sus servicios, precisamente porque tienen esa mentalidad. Exacto. Ustedes, entonces, para llegar y para crear esta comunidad, no es solamente esta página web, sino que están en la cosa digital completa, o sea, redes sociales, aplicaciones, me imagino. Sí, algo bien bonito es que tenemos una comunidad muy, muy, muy fiel, al final, que está enamorada de la marca y todo el concepto, más que el concepto, yo creo que la causa. Entonces, nos vemos muy transversal en todas las redes sociales y la página web. Ahora, como te contaba, la página web, el primer paso, la idea es lograr ser el número uno, la página referente en temas de sustentabilidad para Latinoamérica, y de ahí van a nacer muchas otras cosas que van a ser herramientas para catapultar el tema de sustentabilidad, en las empresas principalmente, por Latinoamérica. De ahí salen distintas cosas como seminarios, como charlas, como asesorías, como ayudas a distintas BNG, y muchas otras posibilidades que van a ir saliendo a medida que nuestra comunidad vaya creciendo. Claro. Tomás, pero esto, obviamente, que busca esta rentabilidad social y ambiental que hemos hablado, pero también busca una rentabilidad económica. ¿Es económicamente viable, Claneco? Totalmente, 100%. Yo creo que la única manera de hacer cambios positivos y grandes en la sociedad es demostrando que te va bien de manera rentable, económica, pero haciendo el bien como la base en temas de sustentabilidad. ¿Cuántas personas trabajan en Claneco? Hasta ahora somos 6 personas, más o menos. Este año pretendemos hacer un nuevo impulso fuerte. Estamos desarrollando altas cosas antes de la niña desde el año pasado. El año pasado fue un año en el que fue mucho de planificar el 2013 y nos enfocamos mucho en Reforestemos Patagonia. Nosotros fuimos los cofundadores de Reforestemos Patagonia, que nos quitó mucha energía y mucho tiempo. ¿Claneco o tú como emprendedor? Claneco, partimos como Claneco. Claneco, como equipo, nos fuimos a armar la campaña. Y eso nos quitó mucha energía y mucho tiempo, por lo tanto, no nos quitó, en verdad. Fue una inversión en tiempo. Y ahora este año ya pretendemos enfocarnos 100% en la parte web y la comunidad y tratar de hacer muchas secciones interesantes que se vienen. Perfecto. Pero tú eres, por lo que me hago cuenta, emprendedor de alma. O sea, no solo está lo de Reforestemos Patagonia, junto con Claneco, por supuesto, sino que también tú fuiste el que estaba detrás de los anteojos que se le dieron a todos los mandatarios que vinieron acá para la cumbre de la Unión Europea y la CELAC. Sí, Carun, una marca de anteojos de sol, hecho de madera nativa. Chile, nato sustentable, por donde lo mires. Que también está en proceso de certificación de empresa B. Ahora, algo muy importante creo que es un motor muy, 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 que tiene un potencial muy grande de hacer cambio, es esto que se está armando en la empresa B. Yo todos los emprendimientos que estoy armando... Esta comunidad en el fondo, en torno. Exacto. Toda esta comunidad de empresas, al final. De empresas que tienen este mismo objetivo de no solamente buscar rentabilidad económica, sino que al igual de importante la rentabilidad social y ambiental. Claro. Y todos los emprendimientos en los que yo estoy metido, y que voy a estar metido en mi vida para siempre, el mínimo es que cumplan con todo esto y sean empresa B. Es que no podría ser de otra forma, porque finalmente es una filosofía, ¿no? Total, es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Sí, que se ha marcado, la gente habla que es moda, yo creo que no es moda, que quizá partió como moda, se puede convertir en una tendencia y ya se está convirtiendo en un estilo de vida. Y eso es, por eso mismo que vuelvo a lo que decía en un principio en Claneco, es cómo hacer que la gente opte por una vía más amigable con el medio ambiente desde el día a día, desde lo básico que es reciclar o cómo lavarte los dientes, hasta las cosas que compra, cómo produce la empresa. Ser un poco más consciente cuando uno hace el acto cívico finalmente de comprar o lo que sea de consumir. Total. Muy bien, Tomás, muchas gracias por haber conversado con nosotros este viernes de Empresas B acá en Agenda Económica. Gracias a ti. Con esta conversación, entonces, terminamos este viernes y la semana en Agenda Económica, como siempre los invito a seguir juntos CNN Chile.